Gane rapidito, duerma tranquilito. Tercera balota corresponde al número. Cero. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 9. 5709 es el número ganador para la noche de hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche.